Les informamos que desde el inicio de la epidemia ya se han evaluado a 581 personas que cumplían con la definición de caso sospechoso, que se han descartado 345 de ellas y como mencionaba el señor Gobernador, en el día de hoy hemos sumado 46 nuevos casos. Está la distribución por localidad en pantalla, para que la podamos observar, cómo estamos con la distribución por localidades. También les comentamos que, como mencionamos recién, la mayoría de los casos son asintomáticos y hay un grupo más reducido de casos con síntomas. Próximamente vamos a empezar a incorporar la modalidad de ir informando cómo se distribuyen esos casos en relación a asintomáticos y asintomáticos, con más precisión, ya con números específicos de cada uno y porcentajes. Contamos al momento actual con un total de 229 casos confirmados desde el inicio de la epidemia, de los cuales 10 ya se han recuperado.